Hola amigos, aquí tenemos un 2018 Toyota Corolla por solo $17.900. Este Corolla le da hasta 36 millas por galón. Haga el corto viaje de 15 minutos de Fresno y venga a manejarlo hoy. Aquí en el Farney Automotive Group tenemos más de 600 carros en inventario. Pregunte por mí, Juan, para darle el mejor trato.